Vuelve a decirme lo de siempre Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nadie me espero, imagina de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta qué momento si se aprende Y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarda y yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta Que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieres Pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelva Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas Te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me doy cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que todo va bien Pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad Personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelva Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas Te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mis recuerdos y al pasado Te extraño porque nada se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mío, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo no sé? Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez El sentimiento de lo que pudo y no fue No, no De lo que pudo ser No, no Vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!